Cuando no es por una cosa es por otra, pero Francisco Rivera siempre está envuelto en alguna polémica. Esta semana hacía público su enfado por haber sido vetado en la Japan Weekend de Pamplona. Los responsables de la Feria Cultural Japonesa publicaban en un mensaje en su perfil de Instagram en el que informaban de la cancelación de la exhibición del marido de Lourdes Montes. Algo que todavía no ha entendido el hijo de Pakiri, que ha hecho unas declaraciones en las que ha confesado cómo se siente. Sí, hola. Pues muy triste que se deje que la gente que insulta, que la gente que amenaza, que la gente que atenta con toda libertad, pues darle voz y voto a ese tipo de personas creo que va muy mal la sociedad. No obstante, Francisco Rivera ha encontrado la parte positiva de todo esto. He sorprendido, claro. También te digo una cosa, me viene muy bien, porque así estoy con mis hijas, que estoy toda semana aquí casi, y así estoy más con ellas. El diestro ha catalogado de fascistas a las personas que han aprovechado este tema para remeter contra él por redes sociales. Es una pena que la sociedad, parece que los que atentan al revés, contra la libertad, piden libertad por un lado, pero luego si no hacen lo que a ellos les gusta, entonces ya no, que lo echen, ¿no? Eso es puro fascismo, pero bueno. Y es que lo cierto es que han aprovechado el momento para meterse de lleno con Francisco Rivera, quien siempre está en el candelero, por mostrar públicamente su opinión en los diferentes temas que protagonizan la actualidad.